muy buenas a todos amigos de los percibes ecosistemas de la marsala que tal como estáis chicos bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 days to die project z mod bueno pues estamos donde lo dejamos el último día vale estaba recolectando unos poquillos de recursos para pasar la noche voy a limpiar esto por aquí también un poquito por dentro de hierbajos apestosos que no nos sirven para nada y después de la muerte gratuita que hemos tenido con ese chucho que va a llevar me voy a llevar mi venganza con el chucho eso ya os lo aseguro desde ahora cada vez que veo un chucho una vez que tenga ya mis armas buenas y ya esté un poquito chetado se van a cagar se van a cagar los chuchos bueno gente vamos a pasar la noche vale esto ya sí que no os lo enseñaré me voy a quedar yo aquí por la noche crafteando mis cosillas y preparándome hoy vamos a visitar la ciudad a ver si podemos ir hacia la ferretería vale vamos a intentar saquear la ferretería y vamos a hacer una cosita antes de nada aquí tengo cinco nada más necesito 10 para desbloquear el yunque bueno lo que voy a hacer es coger esta nota de superviviente que tenía aquí que creo que estas notas sólo sirven para subir para subir nuestra experiencia vale en principio de todas maneras como he visto bueno te puedes hacer una colección de tal luego que te subirá más la experiencia bueno no lo sé como he visto que esto sí que nos lo dan más habitualmente porque de hecho hemos salido y donde nos mató el perro nos han dado otra nota esta me la voy a leer vale a ver si nos da un poquito de experiencia survivor experience desafío empezado desafío completado y nos ha subido un punto nos ha dado un punto nada más un punto me cago en mata un zombie gritón y esto block from freedom mata un policía infectado 10 cuidado oh wey vale esto está hecho esto está hecho esto está hecho y esto está hecho o sea que ahora lo siguiente sería eh llegar al a la estación de tradeo al trader que tampoco lo tenemos lejos eh el trader recordamos que lo teníamos aquí abajo debajo de la ciudad no estaba muy lejos tampoco está muy cerca pero hombre ahora hemos descubierto una carreterilla por ahí por ahí ta 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 pues no sé no sé chicos a lo mejor lo que hago es venirme aquí intentar ir a la a la ferretería a ver si no muero y si veo que no muero pues en una patada me vendré hasta aquí atravesando monte a ver si también encontramos agua por un casal por aquí y podemos lutear alguna botellita de agua que de que nos den en la en la ferretería y traemos agua para casa lo peor que quizás ha sido lo del bowl eh porque el bowl creo que no se puede hacer bowl a ver bowl bowl eh pero vacío creo que no ah mira si 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 lo podemos teníamos que aprenderlo la skill pero si podemos hacerlo bueno pues nada en una mala pues tampoco mira si os fijáis claro es que el símbolo este es el de el de este vale este de aquí si os fijáis tiene las rayitas estas por aquí es este símbolo así que tendríamos que llenarlo de agua para ponerlo ahí bueno pues nada perdón chicos eh me pondré directamente a hacer lo que lo que os acabo de decir me pondré a craftear yo por aquí ya tengo por aquí materiales recolectados más los que fui a recolectar y me pondré a hacer cosillas aquí en casa en lo que pasa la noche así que nada en un ratito nos vemos gente antes de nada eh antes de dejaros ya y ponerme a craftear vamos a hacer la prueba del scrap vale aquí tenemos que uno ah bueno no hay prueba que valga no lo podemos scrapear así que no pudiéndolo scrapear ya no hay prueba que valga vamos a meter aquí directamente el hierro y la arcilla y vamos a quemar una una poquita a ver porque seguro que seguro que esto va a traer a a zombies así que vamos a quemar un poco sin pasarnos y y luego lo apagamos porque prefiero dejarla encendida en la que voy a la ciudad que ahí no tengo nada que no tengo nada que hacer y realmente como no tengo yunque tampoco no puedo hacer lo que realmente quiero entonces pues es una tontería ¿no? realmente que la tenga así bueno yo reforjado si puedo hacer pero supongo que necesitaré la la skill para hacerme el pico tengo que mirar a ver si la tengo por si tengo la skill me haré un pico ya el pico si que lo necesito urgentemente aunque yendo a la ferretería a lo mejor nos podemos ahorrar el pico bueno ahora le echo un vistazo a todo esto a ver gente varias cosillas que la noche me ha dado para mucho ya son las 5 y media y he estado investigando un montón bueno ya puedo hacer las hachas de nivel 220 más o menos ¿vale? así que me hice unas 17 más o menos y las combiné y ahora estoy haciéndome arcos ¿vale? para combinarlos mientras que se hace de día he estado mirando y resulta que bueno iba a dar a scrapear a la lata vacía y no me dejaba entonces sabéis que antes intenté scrapear el hierro y no me dejó tampoco así que supongo supongo que tendremos una receta también para scrapear recuerdo que había un moz hace tiempo que ya la tenía ahí está yunkie scrapping me cago en la puta bueno a ver aquí hay recetas para todo ¿vale? hierro, latón y plomo necesitamos el yunkie scrapping son 3 puntos pero ahora mismo necesito los 10 puntos que me vengan para el yunkie así que de momento lo vamos a dejar así otra cosa ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? me he dado cuenta yo de otra cosa y ahora mismo no me acuerdo pero de otra cosa yo me he dado cuenta pero ahora mismo no me acuerdo así que no pasa nada bueno ah sí que otra cosa que nos falta muy importante es que no tenemos arma melee pero es que tampoco podemos hacernos ningún arma melee de quitado el garrote de madera que bueno yo me voy a hacer uno pero ahora mismo es lo único que nos podemos hacer y eso nos perjudica bastante si tuviésemos un arma melee pues otro gallo cantaría ¿no? podríamos hacer las cosas de otra manera madre mía que me muero vaya tos que tengo bueno a ver os decía pues eso podríamos hacer las cosas de otra manera pero ahora mismo no podemos así que bueno vamos a cancelar esta cola de crafteo vamos a combinar todos nuestros arcos y hacernos bueno las flechas las iré haciendo en cola de crafteo el de la que nos vamos así que bueno nada en un ratito de nada salimos hacia la la ciudad yo creo que a morir pero bueno va vamos a vamos a intentarlo vamos a ser positivos ok pues sin más bueno esto nos lo podemos poner porque estamos no llevamos ropa así que eso nos lo podemos poner bueno pues nada sin más nos dirigimos a la ciudad a ver si encontramos la la ferretería epa a ver si encontramos la ferretería y no me llevaré conmigo si me llevo el martillo cheto vamos a dejarlo aquí un segundo lo vamos a dejar en este nido de aquí por ejemplo ahí está dejamos ahí el martillo cheto y nos piramos a la ciudad yo creo que es una mala idea las cosas como son que me van a dar pal pelo pero necesitamos bebida necesitamos sal muchas cosas necesitamos bueno el pico creo que lo podría hacer no le he mirado al final pero creo que me lo podría hacer yo quería probar mi martillo y ahora no voy a poder a poder probarlo con esta con esta tonta bueno vamos a probar eso sí el garrote a ver que tal se porta de estamina y demás hostias hostias párate y lo peor es que me han infectado me cago en la puta el garrote y y y la puta que lo parió joder joder tío ahora ya tenemos que buscar una farmacia también que basura el garrote a ver el nivel es bastante pocho tirando a peor madre mía siempre la estamos liando había unas hierbas que te curaban la infección que se hacían precisamente con hola que hace había unas hierbas que te curaban la infección y se hacían precisamente con lo que yo tengo ahí con las hierbas silvestres pero supongo que requerirá como siempre de de receta así que a ver vamos a mirar emm espera lo podemos hacer más sencillo si cogemos una aquí eso es vale y ahora un poquito alejaos de esta gente le damos aquí joder y la hay que hacer en el la hay que hacer en el otro bueno pues nada a tomar por saco nos vamos a la ciudad así y listo esto va a ser un suicidio esto va a ser un fucking suicidio a ver ¿quieres cargar las flechas? vamos a matar a esta a ver si por un casual de la vida tuviésemos la suerte infinita de que nos diesen un porque además voy sin vendas sin analgésicos o sea que va así no puedo ir a la ciudad bueno a ver me han dicho es que no sé cuál es porque esto no creo que sea esto no creo que me quite la infección me extraña muchísimo que me quite que me quite la infección pero bueno no obstante por probar tenemos tela creo que con la ¿hola? se me ha quedado pillado ahora se me había quedado pillado necesitamos crisantemo bueno la crema la voy a coger también y los analgésicos necesitamos crisantemo y a ver vendas recetas venda hay que hacer una venda eso es y ahora aquí necesitamos un poquito de madera que la tenemos aquí estamos perdiendo algo hola hemos perdido si hemos perdido wellness por la infección joder que velocidad ¿no? vale vamos a dejar aquí un par de estos y vamos a cocinar eso a ver que a ver que hace pero creo que eso no es creo que eso no es porque no tiene no tiene pinta de no tiene pinta de darme lo que yo necesito ahora lo miraremos a ver herva al bandaje elimina infested bite pero yo no estoy infested bite estoy infectado infección infested bite yo creo que lo de infested bite será bueno yo lo uso no no me cura nada puede ser que sea la otra no os digo yo que no estoy sediento vale estoy como quiero la verdad es que estamos estamos que esto es una locura joder bueno pues nada me llevo conmigo las manzanitas y me las voy comiendo por el camino estamos infectados bueno esto es maravilloso esto es maravilloso os lo estaréis pasando vamos teta me cago en el garrote por cierto conforme estoy grabando este vídeo un un suscriptor y youtuber también que se llama neck con ch vale os dejaré su canal en la descripción para que os paséis si queréis darle mucho amor y me ha hecho un banner guapísimo vale el banner que tengo actualmente en el canal que me acabo de poner ahora mismo lo acabo de poner o sea es que hace nada hace dos minutillos que me lo ha pasado vale es un tío muy majo me ha hecho un banner muy guapo me encanta y bueno es un pedazo de diseñador y ahora mismo tiene un canal vale y lo quiere ambientar así un poco en tema de de survivals juega con los duty también así que nada os dejo la descripción en la descripción del vídeo os dejo su canal por si os queréis pasar y darle mucho amor de mi parte así que muchísimas gracias Nek y nada ahí queda ahí queda el canal bueno a ver ya estamos aquí vamos a por esta a ver si nos da algún antibiótico o algo joder me molaría localizar la la farmacia bueno lo que vienen siendo los negocios lo que pasa es que en este mod hay incluso centros comerciales que tienen un negocio de cada en el en el centro comercial lo cual es increíble porque me da dinero una enfermera desde cuando las enfermeras sueltan dinero suéltame vendas que dinero ni que leches vale pues ya estamos aquí ahí tenemos un negocio lo que parece un negocio aquí tenemos la bueno la cárcel del condado aquí yo aquí yo allí 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 perro un perro que antes no sé como coño me detectaron tan fuertemente o sea es que me detectó no sé si os fijasteis me detectó pero desde a tomar por desde a tomar por culo eh vamos a cargarnos a este colega siempre con un ojo en el perro el perro se podía ir para otro lado eh es que me cuesta muchísimo me cuesta la vida matarlos tío y les estoy dando bueno supuestamente mocha casi todo el rato bueno ahora no le di pero ahí le he dado mocha y ahí le he dado mocha es que he necesitado un montón si os fijasteis he necesitado un montoncísimo de de balas o sea de balas de flechas perdón tío me detectan por todos lados que coña es esto es que estos todavía voy voy tengo para matarlos pero en cuanto me venga uno un poco cheto estoy muertísimo estoy muertísimo agua 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 bueno vamos a hacer una cosa esto para aquí esto para aquí lo despedazamos y ponemos el agua ahí para meternos un chute por favor a ver tenemos que ir en sigilo pues nada me voy a tomar mi tiempo voy a ir completamente en sigilo y a ver si doy llegado a la farmacia bueno ya estamos aquí teníamos un hueco ahí atrás que nos ha sido vamos la clave y ahora a ver si pudiésemos romper esto sin que nos detectasen pues sería ey vale solo hay que romper una capa por cierto aquí ponía que era ponía que era una farmacia y aquí no no hay farmacia alguna me han dado ahí una cosa rara vamos a echarle un vistazo ahora en un ratillo por si acaso no vaya a ser que no vaya a ser que nos cure algo no sé que está pasando me está yendo a trompicones esto pero debe ser porque estoy haciendo otras cositas en el ordenador vale vamos a leer esto vale pues ya está solucionado era el windows update que me estaba tocando laboral bueno esto es una librería en sí o sea no lo es pero como si lo fuese y de momento coño pero como me ha detectado el colgado como me ha detectado este tío si estaba inadvertido como narices me detecta a través de las paredes tío no me jodas joder por lo que me faltaba ya que me vengan para aquí y para adentro déjame en paz tío no sé como narices me ha detectado este os lo digo de verdad hostias y vienen más bueno vamos a leernos todo esto es para comer esto es para leer libro de cocina bueno no sé cuesta la vida subir recetas esto es un libro vacío será para recetas vale esto es para más experiencia cuesta muchísimo subir la experiencia en este mod cuesta muchísimo subir la puñetera experiencia la verdad bueno nada vamos a seguir buscando estanterías buscando recetas y buscando sobre todo a ver si encontramos la ferretería y la y la farmacia porque aquí hay un cartel el cartel de ahí fuera pone farmacia ese cartel ponía farmacia ah mira ahí está esa es la armería esta vale entonces tengo que entrar en la de al lado esta de aquí es un supermercado vale entonces tengo que entrar en esta puerta de aquí que se supone que esta puerta de aquí será la farmacia la farmacia o la gasolinera no sé la farmacia vale maravilloso bueno pues nada me han dicho por cierto que estas cajas voy a hacer la prueba vale lo voy a dejar me han dicho que estas cajas las había que abrir con ganzúas por cierto como se llama ganzúa pick no lock pick pick lock pick y para esto necesitamos aprendernos la puñetera receta lógicamente claro no nos lo iban a poner todo tan sencillo y que que receta es pick access no pues no sé voy a echar un vistazo por aquí vale vengo ahora pues no la encuentro gente no la encuentro y me han dicho que para abrir esos los contenedores que están así bloqueados que necesito eso necesito una una ganzúa que si no cuando lo abro lo de dentro no me sale nada lo cual joder ahora mismo sería una putada porque necesito bueno supongo que habrá pill cases ahí uh vale supongo que habrá estanterías de ahí está estanterías de medicinas aquí que realmente es lo que lo que venimos a buscar a ver si bueno a ver si por un casual nos encontramos antibióticos que ya no no me fío de encontrar de encontrar antibióticos yo soy sincero no creo que tengamos esa suerte un beaker que no sé si se usa para algo en este mod supongo que sí en la chemistry station o algo de esto que se usará el beaker bueno pues nos quedan seis estanterías y me da a mí que no me va a salir ni un antibiótico siquiera para los antibióticos creo que necesitamos receta y pan mohoso lo cual no debería ser muy difícil ¡ah! ¡ah! ¡uh! gracias por Dios gracias muchas gracias y un kit de primeros auxilios que nos viene de maravilla y nos tomamos las medicinas las vitaminas vale bueno 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 no va mal de todo la cosa no va mal de todo la cosa esto es lo mismo ¿no? sí no va mal del todo del todo ahí chapitas que no sé que me preguntó si había dinero en el mod si había chapitas pues sí un paquete de semillas mmm interesante sí que hay como bien ves sí que hay fichitas vale oye aquí la ciudad la verdad es que estanterías para sacar hierro tenemos un montón también me está sonando a mí un un zombie quemado ahí vino podemos poner pillar aquí un sí tío hay un puñetero zombie quemado ahí de los que corren ¿por qué? yo quería ir a la armería tranquilamente sin que nadie me molestase oye ahora mismo me dolería bastante perder todo esto las cosas como son la lata vacía ¿recetas? uh vale vale bien pues ¿qué hacemos? nos podemos beber el agua que estamos fastidiadillos ahí está tenemos otro vasito y nos colocamos la cerveza aquí por si tenemos que salir a toda leche y cogemos los analgésicos bueno pues a ver ya vamos petados de loot yo creo que el nota está aquí me suena por ahí me suena por ahí vamos a intentar llegar a casa para dejar todo este loot y si eso intentamos intentamos volver yo le pongo la cerveza en la mano y empiezo a correr estos serán también locales comerciales ¿creéis que estos serán también locales comerciales? estaría guapo la verdad que fuesen locales comerciales eso lo veríamos desde aquí yo creo el cartel si son locales a ver vamos a echar un vistazo a ver nosotros entramos allí me cago en 10 está ahí el quemado vale pues no tengo ni idea yo me piro me piro a casa a ver si doy llevado todo el loot este y no me muero que ya he muerto bastantes veces en la serie joder que desastre tú bueno pues objetivo cumplido estamos en casita ya vamos a dejar las cositas arriba y volvemos volvemos otra vez de nuevo a la ciudad y echamos otro vistazo bueno pues volvemos a la ciudad por cierto no lo he explicado esto de aquí vale el cream wrap este bueno no lo he mirado realmente pero si es como en otros mods que yo ya lo he usado sirve para empaquetar para embalsamar por decirlo así la comida la metes con es como cinta de embalar entonces cuando tienes comida oliendo encima y tal le das unas vueltecillas con eso y listo ya no huele eso está muy interesante eso está de puta madre la verdad está muy bien son como bolsitas herméticas por decirlo así madre mía no es lógico tío lleva ocho flechazos el cabrón este venga hombre por fin madre de dios ocho flechazos se sube bastante bien el nivel matando zombies es como mejor se sube el nivel aunque os parezca increíble aunque os parezca increíble es como mejor se sube lo tiene toda la pinta porque haciendo cosas se sube muy lento muy 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 lento venga pues ya estamos aquí vamos a intentar entrar ahí a ver que a ver que nos encontramos de momento no veo zombies lo cual no quiere decir que no los hayan seguramente que estén por ahí escondidos y ahora me darán el susto de mi vida para variar bueno de momento inadvertido vamos a romper esta puerta la puerta vamos a romper la puerta ahí está y vamos a entrar a este sitio que tiene tierra adentro maravilloso y aun encima creo que es radiada o que coño no estos puntitos de aquí son la radiación vamos a ver el local comercial realmente es este de aquí tenemos un campo de fútbol tal 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 esto que no sé lo que narices es y esto de ahí bueno vamos a echar un vistazo a lo que tenemos por aquí porque yo agradecería de verdad un arma melee que no fuese el garrote las cosas como son vaya mierda de sitio este libro libro de las pistolas ahora lo leeremos vale libro de las pistolas oye a ver yo no le digo que no a ningún libro pero vamos uuuh vale muy bien esto me lo llevo también maravilloso y ahora joder madre mía como está esto de hecho es que no voy a poder entrar en muchos sitios sino excavando claro no sé que narices son estos parecen oficinas vamos a leernos otra notilla de estas para que no suba nivel aunque yo no le veo tampoco que me suba nivel yo creo que me las voy a guardar para hacerme un pack de hecho sí me las voy a guardar para hacerme un pack de esos a ver si merece más la pena porque realmente así por separado no merece mucho la pena vale ya tenemos otro bol maravilloso ahora sí ya podemos completar nuestra nuestra hoguerita lo que no sé si consume cada vez que hacemos algo que lleva el bol no sé si consume bol o sea que si consume el bol vamos a ir cogiendo cuero que estamos muy secos de cuero el crisantemo también lo llevamos y vamos a ir cogiendo el cuerillo esto que nos viene de maravilla y ya os digo esto es un unas oficinas bastante pochas ay dios vamos a ver salimos por aquí venga va va venga yo voy es que voy todo cagado la verdad las cosas como son esto más oficinas parecen esto pues más oficinas pero allí tenemos de beber vamos a entrar madre mía de mi vida vale menos mal que entramos aquí la llave inglesa por fin vale a esta ya la tenemos que cuidar me cago en la leche no quiero perder otra llave inglesa que coño que susto me ha dado el conejo conejo joputa más como en la puta que parió que susto me has dado vale no quiero coger la carne de momento que no quiero que me detecten ahora llevo la llave inglesa joder esto está extremadamente tranquilo eh no me gusta vamos ni un pelo eh ni un pelo no me fío ni un pelo tú uff que tranquilo está esto y esto para romperlo telita eh podría entrar por detrás me dice que no puedo entrar joder todo de acero tú madre mía todo de acero y bueno aquí vamos a pillar por aquí cosí otros antibióticos maravilloso bueno es que realmente ahora oh realmente ahora tal como vamos vale esto hay cosillas que podemos tirar por aquí por supuesto pero realmente como vamos ahora no vamos muy allá para meternos en una armería tampoco las cosas como son vale estas son las cajas que no podemos abrir porque si las abrimos las vamos a perder y yo que sé podemos llevar por aquí todo lo que nos encontremos por aquí y creo que con esto no vamos a ir para casa ya eh mira una bombilla porque además ya no tenemos sitio en el inventario podemos dejar el el dinerillo el cristal roto vale otro nivelillo ahora ya tenemos 17 puntitos para gastar esto ya empieza empieza a ser bueno empieza a ser bueno vamos a ver que tiramos por aquí eh para tirar para tirar de por si para tirar no tenemos eh nada bueno el crisantemo realmente porque el crisantemo lo podemos coger donde queramos eh no sé que tengo en la cabeza que tengo en la cabeza un gorro de vaquero pues yo que sé me quedo este eh esto paso de abrirlo y ahí tenemos cristal bueno pues nada gente vamos a volver a casa vamos a volver a casa ahora ya tenemos aquí todo marcado las puertas abiertas me gustaría abrir la puerta de la armería pero claro la puerta de la armería ojo tela eh ojo tela esto con con un pico si sin pico no por cierto lo que me falta aquí es la ferretería precisamente que era lo primero que veníamos buscando vale eh viene aquí una señorita a esta le podemos dar matarile pero es que no sé si entretenerme pues si me entretengo con esta le voy a dar tiempo a que vengan más y no quería y no quería porque ahora mismo me viene un quemado de estos y no tengo como salir pitando de aquí venga va vamos a matar a esta no tiene nada y de paso nos colocamos esto no eh aquí esto venga y nos piramos aquí cagando leches a ver si no nos viene ningún perro ni ninguna cosilla de esas que ya bueno ya tenemos que empezar a plantearnos las defensas de la casa y el meternos en la mina y todo eso que por cierto he dejado de todas las veces que he venido he dejado la forja apagada soy un retrasado si si no no me lo podéis decir soy un retrasado yo lo sé yo lo sé yo lo sé que soy un retrasado me he dejado todas las veces la forja apagada y podría haberla dejado encendida yo tendría un montón de de hierro en la forja o sea mirad hasta que punto soy yo eh ay dios mío mejor no me insulto más eh nada vamos a dirigirnos para casa y creo que vamos a ir dejando el vídeo por aquí bueno a ver un vídeo en el que no he muerto vale 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 va progresando la cosa va progresando la cosa ni que sea un poquillo eh ya os digo cuesta mucho subir el nivel eh matando zombies quizás es la mejor manera de de subir nivel y completando las quests que te van poniendo me refiero a subir nivelillos vale que te queda poco para subir nivel de arquería cuando subes el nivel te pega un chute ahí de de nivel general bastante guapo pero el resto cuesta bastante ir subiendo el nivel así que nada bueno como todo depende de recetas tendremos que ir poco a poco y nada chicos espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis si os ha gustado le dais al botoncito de like y nos vemos en el siguiente vídeo dale a like dale a like y nos vemos en el próximo vídeo